Ir pasando carteles, ¿vale? Sí, ponte los asentos. A ver, una cosa así... ¿Estás cómoda, sí? ¿Bien? ¿Lo veis todos y todas? ¿Todas y todos? ¿Tots, totes y totis? Y porque no hay más vocales, que si no, nos inventábamos más géneros y orientaciones y cosas de estas. Ya, listo, bueno. Vale, canción de amor sin ti, ¿eh? Yo me voy a poner mi papel de cansautora. Y voy a tocar así como algo de amor. Que no ríais, hombre, que es muy serio. Porque uno cuando ama, ama con todo el alma. Y... Me estoy poniendo cara de amor, ¿eh? Y el tiempo sin ti, es solo empo. Y tú eres mi empo preferida. Voy a cantarte mis semientos. Y si me pongo muy herna, lo siento. Mi reloj solo hace tal. Y en las sendas... No me venden pan de lembas. Sí, soy friki, por eso no me quieren. Y para ver si me calmo, voy a tomarme un ala. Porque cada vez que me miras... En bloc... En bloc... En bloc... En bloc... Ahora, como es tan fácil, lo podéis cantar todas. En bloc... En bloc... En bloc... En bloc... Oh, 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 oh... Mañana voy a ararme a la piscina. Y aunque sea controverso lo que te diga Que quiero pasarme las noches haciendo jerejas Como dos buenas torlleras Yo no te pido nada, solamente una cosa Yo quiero estar, dos, tres y... Congo, Congo, Congo Y el tiempo sin ti, que eso no empolga Muchas gracias